Música Música Los chicos de sabor Por primera vez En las cruces, gracias al comité Gracias a todos los patrocinadores De verdad La estamos pasando de lo mejor Felicidades porque están disfrutando En su fiesta, verdad Bueno, venimos a lo que venimos La gente Quiere cumbia, el público quiere cumbia Y les vamos a dar Cumbia, Manuelito De Jesús Y les vamos a dar lo que dicen Mi parabólica maestro Y eso dice Al 100% Para poderle dar el sabor A este mi, revivirlo en este raíz Somos internacional Grupo los chicos del sabor A lo mejor de lo mejor El grupo cover happy, mi estimado Dani Ya hemos hecho, venimos tocando de todo un poco Música, banda, bachata Chaza y de todo, y usted quiere bailar esta bonita noche Así que, bienvenidos y yo quiero ver las primeras paraquitas bailando En la segunda intervención musical Así que, a bailar esta bonita noche Yo quiero verlas bailar hasta de cabeza Nos vamos a ir, recorremos a los dos Y suena más o menos la siguiente no de la muerte Y me suena como el bombazo número uno Del residuo del sabor internacional Y luego vamos a tomar dice Y esto dice ¡Suscríbete! 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 Lo que cuento y conservo tu cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Y tu juguete que te cuento en el rompero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que viva la compasión La segunda me dice que te espere Porque el mío solo es tu corazón Y la carta número tres No la espero como no ves Y esto sé que no levantarás Tu recuerdo me hace soñar Y me acuerdo de expresar Y que seas feliz con pensar Y el señor de la canción ¡Renco a ti! Y este agua fría uniós Presentando a los jóvenes en el Salvador Los chicos Es aburroso Música Mira ¡Suscríbete al canal! 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 Abusadora 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 Para mí sistica usa, universidad, universidad Muy utiliza Oye lejos son, oye lejos son, oye lejos son, son, son Oye lejos son, oye lejos son, oye lejos son, 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 son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!